¡Vamos, Negra! ¡Avanza, Karen! ¡Avanza, Karen! ¡Aquí se apura, Karen! ¡Aquí se apura, Karen! ¡Aquí se apura, Karen! ¡Vamos, vamos! ¡Campana! ¡Llegan Yerizaga! ¡Coloca el Madero! ¡Conserven la ventaja! ¡Vamos, Tretadores! ¡Vamos, vamos, Porché! ¡Vamos, Chino, vamos! ¡Vamos, Nicola! ¡Nicola, Porché! ¡Facundo González, Facundo Sergio! ¡Vamos, Pablo, Pará! ¡Facundo, para el equipo de los retadores! ¡Vamos con el Madero número 3! ¡Facundo González, Coloca, Campana! ¡Vamos! ¡Con Nicola, Campana! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra, Gregorria! ¡Vamos! Y aparece con todo Melisa Alejandra y Melisa Ahora Melisa pasa Melisa no se bote Melisa queda enredada Aparece Alejandra Baigorria Vamos, vamos Aquí está Alejandra Baigorria Ya corre, Melisa, corre Alejandra Baigorria colocando Alejandra Baigorria Campana Melisa, Campana Ahora los hombres quedando maderos Vamos con todo Dale Rafa Rafael Cardoso Va con todo el uruguayo Vamos Rafita, apúrate Atención que va a colocar Bien Rafita, bien Colocó el madero número 5 Campana de Ignacio, Campana Ya, Paloma Viene la chica con todo Vamos Matelino, vamos Paloma Fiusa Con todo Y Macarena Vélez Vamos Va Macarena Va Paloma No te confíes Va Panela, vamos Casi, casi iguales Paloma y Macarena Avanzados Vamos Casi igualó el juego Tiene Paloma Vamos Macarena Vamos Este punto es importante Chico, vamos Tienen que sacar la cinta Van a sacar la cinta Paloma amarrarán Y soplarán la bolita Cuidado que se le cae de madero A Macarena La cinta, la cinta La cinta, vamos Amarrar Paloma con la cinta Va a amarrar Paloma Viene Macarena Vélez Y ahora soplar la bolita Paloma sopla con todo Puro pulmón Paloma Aquí está Macarena Vélez También, también Paloma Y Macarena Macarena Y Paloma Ahora las amarillas Sopla la dos Paloma con las amarillas Macarena con las verdes Va Paloma Fiusa Paloma Fiusa Tiene Macarena Ahora con las rojas Paloma Tiene que regresar a la No, no, no Paloma Paloma regresa Esa al otro lado Con la celeste Aprovecha Macarena Se acerca Macarena Paloma Fiusa Ya me terminan Muchísimas Vamos con Ronda Ronda masculina Ronda masculina Ronda de la edición Agradecemos a Motivos Spa Es especialistas en manicure Pedicure y peluquería Visítanos en sus 10 locales Ubicados en todo Lima Buscaros en Facebook Para Motivos Spa Gracias Motivos Spa Punto de definición Estamos acumulando puntaje El día viernes Habrá un premio económico Al equipo ganador Los guerreros están ganando Por 130-70 Los retadores listos Los retadores Vamos Tres Dos Uno Más Vamos Rafita Vamos uno a uno Retadores Tenemos que ganar este punto Vamos Punto de definición Eso Rafa Activamos Rafael Cardoso Vamos Pisancio Vamos más rápido Una de dos Taja Rafael Vamos Eso Rafa Rafa Sigue sigue Rafa Rafael es brasileño Primer piso Campanazo Eso Vamos Nicola Vamos Nicola Nicola Porche Vamos Vamos Dale Porchela Pacu Muy bien Nicola Porchela Avanza Eso Vamos Pacu Tranquilo Tranquilo Vamos Nicola pasó Pacu No quiere Segundo piso Para los guerreros Campana Avanzado Avanzado Ayrton Vamos Vamos Ayrton García Para el equipo de los guerreros Bien Bien Más rápido Más rápido Vamos Ayrton García Ayrton Muy bien Ayrton para los guerreros Y viene Cristian Cristian Domínguez Se acerca Ayrton Ahora aparece Ayrton Para el tercer Ayrton Y Cristian Domínguez Contando Campana Campana De Ayrton Cristian Domínguez Viene Apagio Que se abra Patricio Parodi El nuevo capitán De los guerreros Patricio Parodi Muy bien Patricio Parodi Una buena ventaja Aquí va Patricio Para el equipo de los guerreros Padreo número 4 Vamos Padreo número 4 Campana Vamos Mateo Vamos Mateo Avanza Vamos 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 Para el cuarto piso Mateo Y llega Rafael Rafael Cardoso Rafael Cardoso Para el equipo de los guerreros Mateo Y la campaña Rafael Rafael Cardoso Eso Rafinha Y la va la última La va más rápido Rafael Rafael va a colocar Está llegando Si Para el rapado Superemos el tiempo Nada está dicho Vamos Vamos Avanza Hugo García Austin va a colocar El madrón número 5 Hugo García Para el equipo de los guerreros Adelante Hugo García va Avanza Hugo García Y viene de inmediato Hugo García Y la va número 6 Hugo García Sube Toma la cinta La Hugo Va a soplar Va a venir Ignacio Baladán Hugo García Adelante Hugo empieza a soplar La bolita Hugo sopla Las amarillas Ignacio Baladán Ya tiene la cinta Aquí viene Ignacio Baladán Sopla Hugo Ignacio 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 va a llegar Se le cayeron casi todas las bolas A Hugo García Y llegó Ignacio Baladán Sopla Ignacio Rápidamente Ignacio Baladán También se le cayó una bolita Hugo lucha con las bolitas Las bolitas amarillas se caen Quiere también Ignacio Baladán Ignacio tiene ventaja Este punto definitivo Ahora quiere Hugo García Con la celeste Hugo sopla la celeste Quiere Ignacio Baladán Hugo García Sopla con García Aquí se le cayeron Dos bolitas Hugo García Ignacio Baladán Le queda una a Ignacio ¡Hugo a Ignacio! Ignacio no tocó Y Iribarren lo sabe Ignacio no tocó Y Iribarren lo sabe Vamos a ver la repetición Mira la repetición Veamos la repetición La cara de culpable Que has puesto Iribarren Mira No tocó No tocaste No tocaste Bueno, tampoco tocó Hugo si toca Porque yo la mando A ver, a ver, a ver No, no, no Switcher, déjala toda por favor Yo toqué, perdón Yo tocaste Eso no es tocar la campana Ignacio y lo sabes Bueno, a ver Ahora termina Ahora termina Yo le digo Hugo toca tú Hugo toca Y tú Hugo va y toca A ver, a ver, a ver, a ver Un rato Yo puse una cara al final Porque dije Uy, le ganó con las justas Lo que ha hecho Baladán Es recontra tocar la campana ¿Eso es tocar la campana? Matías Con los dedos Hacer la cierra la cuerda Y la zapaquea Por el amor de Dios Lo que está claro ¿Cómo no va a hacer eso Tocar la campana? Y la cuerda sale volando Hasta arriba A ver, a ver, a ver No gritemos chicos Calmémonos todos Porque acá está claro Que si tocó la campana Ignacio va la dama ¿Tocó? Eso no es tocar la campana Por supuesto que tocas la campana ¿Cuánto es así tocar la campana? Ya nos han quitado Escuchame, no No Escuchame, ya sabemos Que quieren que gane vos Porque hoy te dieron la capitanía Para que el día de dos días Que ganaste la primera día Pero no sean así ¿Qué quieren? Que me cuelguen la campana Dígame, ¿qué quieren? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Mira, mira, mira ¿Qué va a dar la pechada? Tranquilos chicos Porque acá Eso es tocar la campana Uno a uno Está el bancador Yo no quiero que parezca esto Que nos están apoyando Porque Patricio está acá Toma el punto Pero vamos de nuevo Vamos a jugar otra ronda de hombres No, porque tú lo decides Vamos a jugar otra ronda de hombres Una revancha No, no, no Nicolás, por cierto Las cosas justas Ha tocado la campana Ignacio Y no tiene por qué Quitarnos los puntos Ya está Esta es la decisión de producción El punto Es para los guerreros Eso no es tocar la campana ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Atirar el dado No importa Qué barro realmente No, no, no Lanza Hugo, por favor Por favor ¡Diez! Recordemos Que el día viernes El equipo que tenga Mayor cantidad de puntos Puede ir por un premio económico Vamos a ver cómo va el puntaje Ahí está 140 a 170 Así cualquiera Así cualquiera A 70, perdón Le regalé 100 puntos Quitándote los puntos A los retadores Cualquiera tiene 140 puntos Matías Así es Así es Sheila Pero así son las reglas El siguiente juego se llama Fuerza de Iota Juego nuevo Ya están listas las chicas Juego nuevo En este juego Ya están las chicas En posiciones Empiezan Empiezan Paloma y Karen ¿Listas? ¿Listas? Tres Tres Dos Uno ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos Karen, vamos! Estamos peleando por un premio ¡Vamos Karen, por favor! ¡Más rápido! Ya perdimos el primer juego ¡Karen, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va a hacer todo, Paloma! ¡Fusa se acerca a Karen Dejo Paloma, Fusa va a destapar Karen Dejo se aproxima ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven, Paloma! ¡Vamos, rápido! ¡Viene la fiera! ¡Paloma! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Espectacular! ¡Vamos, retadores! ¡Pomámonos la pila, pues, chicos! Estuvimos ahí un gran premio ¡Vamos! ¡Print de Nicola! ¡Vamos, vamos, vamos, Porchela! ¡Juego nuevo! ¡En el gran clásico de esta guerra! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pas! ¡Dale, dale, dale! ¡Porchela, dale! ¡Aquí está Cristian Udíñez! ¡Y Nicola Porchela! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien, Nicola! ¡Vamos! ¡Prácticamente iguales! ¡Ahora van a golpear relleno! ¡Vamos! ¡Nicola Porchela! ¡Vamos! ¡El equipo que jugó la mayor monta que el viernes se llevó a un super premio en efectivo! ¡Efectivo! ¡Vale! ¡Vale, Nicola Porchela! ¡Uy, se cansó Nicola! ¡Avanza! ¡Aprovecha, vamos! ¡Cristian Domínguez! ¡No diga que se cansó! ¡No diga que se cansó, no diga que se cansó! ¡No diga que se cansó! ¡No pasa nada, Cristian! ¡Vamos! ¡Sacó una buena ventaja, el capitán! ¡Este punto es tuyo! ¡Vamos! ¡Por Roquiverde! ¡Cristiano Mínguez! Ahora se va a colocar Rosa entre ojos y va a destapar el cubo. ¡Cristiano Mínguez va! ¡Cristian! ¡Golpea con todo! ¡Cristiano Mínguez! ¡Nicona todavía no puede avanzar! ¡Cristiano Mínguez para buscar la cadena! ¡Se va! ¡Cristiano Mínguez va! ¡Cristiano Mínguez! ¡Vamos, Cochela! ¡Aquí está el capitán de los retadores! ¡Cristiano Mínguez! ¡Otra vez! ¡Cristiano Mínguez! ¡Cristiano Mínguez! ¡Cristiano Mínguez! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos! ¡1 a 1 el marcador! ¡Chicos, a ganar! ¡A ganar! ¡Facundo frente a Rafael! ¡Juego nuevo en el gran clásico de esta guerra! ¡Vamos, guachos! ¡Este viernes, uno de los equipos se llevará a un super premio en efectivo! ¡Atentos retadores! ¡Tenemos que ganar! ¡Este premio es nuestro! ¡Ganamos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, guachos! ¡Pura, pura, pura, pura! ¡Vamos, rapidez, guachos! ¡Vamos, guachos! ¡Dale, Rafa! ¡Vamos, Rafael Cardoso! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Facundo González! ¡Muy bien, Rafa! ¡Muy bien! ¡Vamos, Rafael! ¡Facundo avanza con regularidad! ¡Candis a eso, ah! ¡Facundo González para los retadores! ¡Vamos, Facundo! ¡Dale, Rafita! ¡Sigue con ese ritmo! ¡Sigue, sigue con ese ritmo! ¡Muy bien! ¡No pares, no pares, no pares! ¡Vamos! ¡Rafael se acerca! ¡Vamos, Rafa! ¡Facundo González para los retadores! ¡Facundo González para los Rocky Verdes! ¡Facundo está adelante! ¡Rafael rezagado! ¡Facundo, vamos! ¡Rafa! ¡Facundo desmediato para destaparla! ¡Facundo se coloca los guantes! ¡Ya está bien por su poco los anteojos! ¡Y Rafael sigue rezagado! ¡Rafael avanza! ¡Vamos, Rafita! ¡Aquí va con todo! ¡Rafael Cardoso! ¡Ahora qué quiere Rafael! ¡Va a golpear la otra llanta! ¡Facundo tiene allí la cadera! ¡Listo para cerrar! ¡Vamos, vamos! ¡Facundo! ¡Toma la campana! ¡Venga, está! ¡Facundo! ¡Toma la campana! ¡Gol! ¡Selven! ¡Toma, por favor, Facundo! ¡Dos horas para tocar la campana también! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! Patricio, ¿tú diste cuenta de lo mismo que yo o no? Se quitó el casco antes de tocar la campana y eso no es válido, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Yo lo sé! ¡Pero para qué ver estoy ganando todo fácil! ¡Rafael me da pena ganar la hora! ¡Ah, tú te pones puntos para nadie! Una pregunta ya que estamos con las reglas, este... ¿Lo que hizo Nicolás? Ahí abandonaron el juego. Por supuesto. Sí, porque se vino a tocar... Primero, abandonó el juego. Segundo, se vino a tocar los implementos de Facundo. No entiendo eso. A ver, voy a explicar lo que pasó con Rafael. Facundo ya había sacado la cadena. Comenzó a hacer el show de quitarse el polo, de morarse. Pero eso cuando ya pierdes... Ahí es donde Rafael va a probar la llanta, porque la llanta no es tan igual. No estamos dando cuenta por cómo se está levantando la llanta en cada golpe. Mira, yo conozco a Facundo y Facundo sabe que le iba a quitar el punto. Igual le dio la gana de sacar el casco y sacar el polo. Mi amor. Sacar el casco todo bien. ¿Pero qué te pasa a sacar el polo? Listo, escuchen. No, no puedes... ¿Qué? Matías. Uno, yo me equivoqué, lo acepto. Yo acepto cuando me equivoque, igual le gané, pero no importa. Rafael Caroso tocó el juego. No se puede tocar el juego. La producción otra vez lo va a dejar pasar. No entiendo. No había terminado. Y él toca mi juego. ¿No viste que le empezó a pegar? Es verdad. O no ven tampoco eso. Eso es verdad, Matías. ¿Es punto para nadie? No, no, no. Tiene que haber una sanción. No hay punto. Siguiente enfrentamiento. Somos los propios competidores los que elegimos el orden de las pruebas y dónde van las cosas. O sea, nosotros mismos podemos cambiar las llantas de lugar como acaba de suceder. Porque Nicola acaba de cambiar las llantas argumentando que la nuestra pesa menos. Pero eso se puede. Lo tienen que organizarlo. Ignacio frente a Patricio. Ahí está. Punto para nadie. Yo estoy preguntando. ¿No tiene que autorizar la producción que se cambien las llantas o cualquiera puede hacerlo? Porque entonces avísenme y yo mañana cambio lo que me da la gana de lugar. Las tuercas cuando no quiera las cambio yo también, pues. Ya lo autorizó, produció Mario. Ya lo autorizó. Ah, cuando yo apiado. Cuando no quieren las tuercas, más les vale que utilicen el cambio también. Más les vale. No, Mario, a jugar. Vamos, chicos. Nos tornamos el tiempo. Concentrados todos. Vamos. Vale, vale. Vale, vale. Más te vale a ti, mi seguidora. Vamos. Lito. Lito. Tres. Tres. Tres, dos, dos, uno. Vamos. Qué bárbaro. Vamos. Dale, Pato. No se le consiente el rato. Cuidado, Pato, cuidado. Vamos, Ignacio. Vamos. Dale, Pato, dale. Ignacio, ¿cuál es el ritmo? Está ganando, Ignacio. Vamos, más rápido. Vamos. Ya se cansaron. Vamos, Pato.